Están entre nosotros, beben el agua que bebemos, conforman el universo de nuestra fauna. Radio INA, una voz para la memoria, presenta una pequeña cápsula dedicada al animal que, según algunos mitos prehispánicos, pateó una bola de barro hasta que formó al primer hombre. Nos referimos al coyote. Es un perro silvestre con aspecto de pastor, delgado, ágil y posee gran resistencia física. Es famoso por su astucia para evadir a los cazadores y librarse de los cebos y trampas. Habita los campos abiertos y come ratas, conejos, armadillos, aves y, si se puede, borregos, gallinas y pavos. El coyote, nuestra fauna.